¿Qué es la investigación de la provincia de Tucumán? Las cuales hasta el momento están arrojando un resultado positivo. Tenemos gran cantidad de elementos secuestrados, teléfonos celulares, notebook, netbook, tablet, como también vehículos que están involucrados en la causa. Todo se puso en conocimiento de la autoridad fiscal y ello dispondrá la medida a seguir.